Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNEST, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Muy buenas. ¿Qué tal criaturas, criaturos, bestias de la verano? ¿Cómo andan esos cuerpos en un día tan bonito y soleado como el de hoy? Vuelve algo que me habíais pedido bastante, lo que pasa que no se me ocurrían cosas y es que os molan mucho los retos de FIFA 19, los retos que hago con equipos un poco random y un poquito extraños, como el cual os traigo hoy aquí a vuestro canal. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete y si ya de paso me dejas un like, me alegras la tarde. Bien, dicho todo esto, si has entrado aquí para ver el equipo más cojo de FIFA 19, tengo que decirte que no es que sea el equipo más malo, ¿vale? No, eso ya lo traje al canal, que por cierto te lo voy a dejar por ahí arriba. Pero lo que se viene hoy no es el equipo más malo, sino que es el equipo más cojo. ¿Qué quiere decir el equipo más cojo? Que le falta una pierna, que solo tiene una de las dos, que la otra la utiliza simplemente para apoyarla sobre el césped cuando sale a jugar al fútbol. Básicamente, chicos, son jugadores que tienen solo una estrella de pierna mala y ahora tú dirás, hombre, seguro que son todos bronces, hombre, seguro que son todos porteros. No, ni son bronces, porque no hay ni un bronce, ni son porteros. Bueno, sí, hay un portero, ¿vale? El cual nunca habéis visto por el canal. Pero no, 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 que son jugadores normales, son jugadores normales y prácticamente cada uno en su posición, más o menos. O sea, el equipo es pa' flipar, pa' flipar. El equipo, chicos, lo voy a mostrar carta por carta ahora mismo, pero antes quiero recomendaros una página web que os la voy a traer a continuación. Si no os interesa, pues le podéis dar un poquito ahí para adelante. Si se os escapa el dedo en el like, lo abordáis. Y bueno, lo dais un poquito ahí para adelante, pipipipipi, y ya podéis ver el equipazo, que creo que os va a molar bastante. Y sí, chicos, estamos de nuevo en FIFA Jackpot. Ya sabéis que esta página web ofrece sobres, ¿vale? Igual que los puedes comprar en el FIFA, pues los compras aquí en esta web y probablemente, ¿vale? Te van a salir cosas mejores que en el juego. Luego esas monedas te las puedes pasar a tu cuenta sin ningún problema, ¿vale? Ya seas de Play, de Xbox, lo puedes hacer en FIFA Jackpot. Siempre digo lo mismo, ¿vale? Podéis tener suerte o no tenerla. Yo abro bastantes packs. En algunos hay pérdidas, de hecho, yo siempre lo muestro aquí. Pero en otros sale buen profit. Así que vamos a abrir packs. Ojo, tenemos estos del TOD, ¿vale? El Team of the Tournament. Ya sean, bueno, pues distintos jugadores que han ido saliendo de los de la Champions. Así que vamos a abrir con FIFA Jackpot Points. Y vamos a ver qué nos toca. Este primer pack que abrimos, no me he fijado en cuánto estaba valorado. Pero, 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 creo que van a ser pérdidas, ¿vale? Fijaos en el pack total, 140 y poco. Vamos a añadir. Vale, son 210.000 monedas lo que hay que sacar. Como veis, hay packs de Carnaval, de Food Verde y de Future Stars, de Icono. Abriremos varios. Vamos a abrir otro de estos, que son los últimos que han salido. 200.000 monedas, vamos a ver. Vale, este sí, este sí, este sí. Uf, qué locura. Qué madre mía, más de medio millón. Oh, Bandic. Ya me lo has dicho todo. Con Bandic me lo has dicho todo. Fijaos qué buen profit sacaríamos de este pack. Y los he tenido incluso mejores con esta web. Es tener suerte, ¿no? Ahora a lo mejor abrimos otro y no tenemos buen profit. El más arriesgado de todos es el de Icono, que son 400.000 monedas el valor. Vamos a abrir uno de estos. A ver qué nos saldría. Fijaos, va a haber pérdidas, ¿eh? Ese Rivaldo, ese Rivaldo van a ser pérdidas. Fijaos aquí, claro, aquí podéis perder bastante. No vamos a llegar ni a 350.000 monedas. Y el valor del sobre son 400.000. Bueno, no es tanta la pérdida. Yo creía que era más. Vamos a abrir otro. Vamos a ver, este sí. Creo que este son... Ahí está. ¿Veis? De nuevo, chicos, tenemos beneficio. Son 600... 640, 650. Buen beneficio también. Vale. Vamos a abrir, por ejemplo, de Foodbird. Vamos a abrir uno de Foodbird. A ver qué nos toca por aquí. Vale, este van a ser pérdidas seguramente. 180, 200.000. Ese Kulibaly. 200 y poco, ¿vale? Bueno, beneficio, beneficio. Este es más barato. Este son 190.000. Muy poquito beneficio, pero beneficio. Vamos a abrir otro de estos de Foodbird. Fijaos, el de Future Star. Uf, qué locura. Este va a ser muy bueno. Vamos a ver quién es. Ah, Marcelo, amigo. Marcelo. Vale, más de 400.000 monedas para la saca. Estamos teniendo buenos sobres. Vamos a abrir uno de Carnaval, que son 225.000 el valor del sobre. Yo le tengo fero. De Carnaval siempre pueden salir cosas buenas. Bueno, este Alderweirel... Vamos a tener beneficio, pero no mucho. 230.000. Vale, vamos a tener algo, algo de beneficio. Y venga, otro de Carnaval y vamos con el vídeo. Vamos a cerrar con otro de Carnaval. Y luego otro de los Top Pack. A ver si ahí sale algo tocho. Fijaos el de Carnaval. Uf, ese Gabriel Jesús, chicos. Recogemos. Ahí está. 370.000 casi para la saca. No he hecho recuento, pero creo que hemos tenido muy buen profit. Ya sabéis, lo primero de todo, aquí en el enlace de la descripción vais a tener la mejor página para hacer este tipo de transacciones. Que al final es como comprar monedas, ¿vale? Solo que le dais un poquito de azar. Y oye, al final os pueden salir también cosas muy, pero que muy interesantes. Así que ya sabéis, FIFA Jackpot con el código ERNEST tenéis todo el descuentazo. Lo primero de todo en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Y chicos, sí, tenemos a Lloris en la portería, madre mía. No os lo esperabais, ¿eh? No os lo esperabais, pero para nada. Pues sí, chicos, sí. Lloris, como digo, que nunca antes ha estado por el canal. Solo tiene una de pierna mala. Y ahí lo estáis viendo. Además es zurdo. Cerrado, cerrado, cerrado. O sea, la derecha de este tío no sabe lo que es. No sabe lo que es la derecha. Luego continuamos con Ignacio González. Un lateral derecho mexicano, el cual solo tiene pierna derecha, ¿vale? La izquierda, pues es igual, para apoyarla en el césped y poquito más, ¿vale? Bien. Luego tenemos a Santiago Berghini, que... A ver, tú puedes tener uno de pierna mala y aún así utilizarlas para correr, ¿vale? Pues Berghini no. Tiene 38 de ritmo, tío. 38 de ritmo. O sea, vamos a tener un central con el ritmo lamentable. El otro central, pues, Gelander. Que tampoco te creas tú, que tiene mucho más ritmo. Por cierto, ¿qué tiene ahí? No sé, será de la luz, ¿no? Quiero creer. No sé. Muy turbio. Vale, Lucas Pedro Alves de Lima. Opa, los amigos, Lucas Lima también tiene una de pierna mala. Luego tenemos a este Barry Bannon. Ahí lo tenemos, este Barry Bannon. Con esa cara de fucker, nivel 100. Con uno de pierna mala también, como todo el equipo. Todo el equipo va a tener uno de pierna mala, lo cual es lamentable, ¿vale? Y a ver qué pasa en el campo, ¿no? Ahora jugaremos con esta gente. Yotun. Ahí está, Yoshimar Yotun. Jugador peruano. Por cierto, un saludo ahí a mis suscriptores peruanos. Y ahí estábamos con uno de pierna mala, Yotun. Pero, ¿por qué solo uno de pierna mala? Yo esto no termino de creérmelo. O sea, ¿uno de pierna mala siendo MC? ¿De verdad? O sea, FIFA, como EA Sports, ¿cómo ponemos estas stats de pierna mala? Porque un MC no puede tener uno de pierna mala. O sea, es irreal, creo yo. Luego tenemos a Gallardo, este MI mexicano, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. También con uno de pierna mala. Zurdo cerrado, cerrado, cerradísimo. Jesús Gallardo. Luego continuamos con, ojo, este de mi favorito. Es mi favorito. Bertrand Traore. ¿Cómo va a tener cuatro de skills y una de pierna mala? ¿Qué hace? ¿Todas las skills con la zurda? Ojo, ¿eh? Imaginaros. Solo con la izquierda. O sea, por favor, cuatro de skills, uno de pierna mala. Pues qué menos que ponerle dos de pierna mala. O, no sé, de verdad. La derecha, que la tiene de palo. O sea, de verdad. Por favor. Increíble. Pero bueno, bueno, bueno. Seguimos. Ismaela Sar. También. Igual que Traore. Cuatro de skills y uno de pierna mala. Claro que sí, eh, EA Sports. Claro que sí. Bueno, aún así la carta, pues no tiene mala pinta. O sea, estos dos yo creo que van a ser mis dos armas para ganar el partido. Vamos a ver luego qué sale. Y chicos, ojo porque arriba tenemos a Nolangus. Ojo con Nolangus porque lo mejor que tiene este tío, sin duda, es el nombre. Nolangus. Qué lamentable. Dos de skills. Una de pierna mala. Pero, chicos, es increíble. De verdad. Este tío es increíble. Y no quiero hablar más de él porque me enfado. Este es el equipo. La química también la dejamos para otro día. Es lamentable. Uno de pierna mala a todos. Hasta Simeone seguramente, que está de entrenador, le tendré con uno de pierna mala. No lo sé. Vamos a jugar con esto y a ver qué sale. Porque me parece de coña. Vamos a ver. Pero bueno. Venga, me voy yendo, eh. Venga, hasta luego. Hasta luego. Me podrán meter 10, pero... Y las risas, eh. Y las risas. Venga, concentración máxima para este partido, eh. Porque es que si no, me meten un saco. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué puto bien, joder. Así sí, chaval. Ismaila Sar. Te amo. O sea, te puto amo, joder. Vale. Uf, uf. Cuidado, eh. Cuidado, no la liemos aquí. Vale. Qué bien. Qué jugada. Señores, qué jugada. Y con solo una pierna. Vámonos. Uf, no. Bien, enorme, duro, rocoso, titán. Titán, dásela. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, tranquilo, 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 tranquilo. Uy, 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 qué de gente. Venga, si no se puede, pues se empieza otra vez. Se empieza otra vez. Con calma, con calma. Ahí está, ahí está, pégala. No, no la pegues. Qué buena. Pégala, pégala. Uy, uy, madre mía. Cuidado. No, 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 no. Vamos. Buenísimo. Ponla, ponla. Vamos, joder. Vámonos. Va. No, central. 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 Me cago en mi vida, tío. ¿Cómo está tan roto este juego, tío? Qué lamentable, tío. Qué lamentable. Llega cuatro veces y me marca tres goles. Es que es lamentable, tío. Mira, 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 mira. Venga, tronco. ¿Qué me estás contando? Ahora estoy jugando contra el campeón mundial del FIFA. Y encima, méteme cedidos de icono. La gente, ¿cómo es tan rata, tío? O sea, ¿cómo? Venga, repetimos ahí. Pónsela. Es que es tremendo, tío. Venga. Venga. Venga, pégala. Vamos, corre. Coge el puto balón, tío. No me merezco perder este partido. O sea, es que es de coña. Venga, Lloris. Venga, Lloris. Vámonos. 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 Venga, quedan cinco minutos. ¿Me puedo llevar yo algún rebote? Estaría muy bien. Nada, es imposible. ¡Otro rebote, no! ¡Dios, tío! Bueno, chicos, final del partido. Yo es que ya este juego, de verdad, no me sorprende nada. En fin, un gol de Sar, otro de Ruz, otro de Traoré y, bueno, Gallardo dos asistencias y tal. ¿Qué pasa en este partido? Pues que me parece lamentable que yo no lo haya ganado. Os lo digo de verdad, ¿eh? Mirad que es un reto que al final queda gracioso para el canal, no sé qué. Pero el enfado que veis es que es 100% real. Los tiros que ha tenido él, casi todo de rebotes. Casi todo de putos rebotes. Me marca cinco goles de ocho tiros que solo siete van a puerta y que tengo a Lloris. Que de verdad, que es un porterazo que a mí me encanta. Fijaos la posesión. O sea, de verdad, el tipo no hizo nada. Es que no hizo nada. Y pierdo este partido. O sea, me gusta ganar los retos o por lo menos intentarlo. Pero joder, hoy me siento puto robado. O sea, os lo digo de verdad. Creo que he jugado bastante mejor que el rival. He tenido ocasiones bastante claras. En fin, ¿qué hacemos? Por lo de siempre. A joderse. Recordad que tenéis un montón de retos por el canal. Algunos los ganamos, otros los perdemos. Pero sobre todo, nos reímos. Así que yo me piro. ¿Vale? Creo que ha sido un reto interesante. ¿Vale? Ha quedado un partido bastante entretenido. Que al final también es lo que me gusta para el canal. Así que nada. Muchísimos likes para ver más retos por el canal. Suscribíos si todavía no lo estáis. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.